Gloria a Jesús mis hermanos Gloria al Señor Este precioso alabanza Tú eres digno que echaste el siguiente alabanza hermanos Cantemos alegremente al Señor Adoremos al Señor Aleluya Hágalo con mucho a nuestro padre Aleluya Hágalo con mucho a nuestro padre Aleluya Hágalo con mucho a nuestro padre Y tú eres hilo de adoración Díselo tú eres hilo que tú querés Y tú querés verlo en el mundo daño Y tú querés verlo en el mundo daño Y tú eres hilo Y tú eres hilo Y tú eres hilo Y tú eres hilo que adoración Díselo tú eres hilo Y tú eres hilo Y tú eres hilo Y tú eres hilo que adoración Y tú eres hilo que adoración Y tú eres hilo que adoración Gloria al Señor Gloria al Señor Y tú eres hilo que adoración Y tú eres hilo que adoración